¿Qué es la reforma más importante para la vida democrática de nuestro país? Que verdaderamente investigue, consigne ante los jueces a los presuntos responsables, sea independiente de cualquier influencia política, garantice a todos y a todas los mexicanos y mexicanas el derecho de acceso a la justicia, abata los altos índices de impunidad y en consecuencia inicie la superación de la grave crisis humanitaria que en muchos casos, por fallas de orden técnico, se sufre en México. Lamentablemente no se refleja así, pues a pesar de los esfuerzos de acercar a las organizaciones de la sociedad civil, no ha existido la voluntad para acoger las propuestas realizadas al dictamen. Si bien el llamado pase automático se eliminó desde el texto constitucional, el dictamen no lo garantiza. Por el contrario, no hay elementos objetivos que nos permitan sostener que el próximo fiscal general será verdaderamente autónomo e independiente. No percibimos estándares de idoneidad para designar al fiscal general, prácticamente el estándar para acceder al cargo se mantiene igual. No orienta por sí mismo un criterio para seleccionar al mejor perfil por una responsabilidad de tal envergadura, ni desde el punto de vista de sus atributos técnicos, ni desde la lógica de su autonomía e independencia política. El Partido de la Revolución Democrática votará en contra de esta minuta por las siguientes razones. Uno, la ley que se emite con el presente dictamen no cumple con los requerimientos que el constituyente permanente estableció para la construcción de una fiscalía que goce de autonomía e independencia en el desarrollo de sus investigaciones. Dos, las fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción, de delitos electorales, de derechos humanos y asuntos internos que se crean a través de esta ley, tienen múltiples factores que acotan su autonomía, lo que vulnera el derecho de acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos. Tres, la coordinación general constituye en los hechos una vicefiscalía general, lo cual lesiona gravemente la autonomía de las fiscalías especializadas al constituirse como un órgano fiscalizador de su actividad. Cuatro, los servicios periciales no gozan de la independencia que han recomendado los organismos internacionales, lo cual trasgrede la naturaleza de las investigaciones que desarrolle. Cinco, no se crea dentro de la estructura orgánica de la fiscalía un cuerpo policíaco especializado y autónomo que lleve a cabo las investigaciones, situación que contraviene los principios del nuevo sistema penal acusatorio y en consecuencia no se garantizará la integridad y la calidad de las investigaciones. Seis, no se establecen los mecanismos correspondientes para dar cumplimiento al mandato judicial de constituir una comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso Iguala, violando con ello los derechos humanos de las víctimas. Siete, el plan de investigación penal no constituye un plan estratégico institucional y presenta una serie de inconsistencias y aspectos que van desde la prevención social del delito, la estadística, los diagnósticos cuyas funciones ya realizan otras instituciones como el INEGI, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y en donde como pone como potestativa la consideración de los análisis y diagnósticos. Ocho, no señala qué pasará con el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Nueve, no hay elementos objetivos que nos permitan sostener que el próximo fiscal general sea verdaderamente autónomo e independiente, ni desde la lógica de su autonomía e independencia política. Diez, no es congruente con la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Por estas razones técnico-jurídicas que no fueron atendidas, el grupo parlamentario del PRD votará en contra del presente dictamen. Es cuanto, Presidente. Gracias.